Ellos no me conocen a mí, pero me van a tener que conocer pronto, porque esa herencia, ellos no se pueden quedar con ella, solo me entienden. Yo subí eso, haciendo, buscando, buscando sonido, buscando seguidores en TikTok. Saludos, bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. El supuesto hijo del fallecido y reconocido merenguero Johnny Ventura, el cual se había viralizado en diferentes redes sociales tras exigir su parte de la herencia, resultó ser un charlatán más de los que buscan sonido en las redes sociales haciendo un teatro para acaparar la atención del país y los seguidores del artista. Este indolente, no le importó el morbo o las calumnias que podía levantar sobre el artista en medio de un momento como este, donde ni siquiera se han completado los nueve días del fallecimiento del mismo, donde la familia pasa por la profunda pena y el dolor de la pérdida de su pariente. Veamos primero el video donde este charlatán expresó que quería su herencia, porque era hijo del merenguero Johnny Ventura, fruto de una aventura de este en su pasado. Señores, muy buenas tardes, yo soy hijo de Johnny Ventura, hijo de Johnny Ventura, Jorge Ventura, a los humanos que nos conocen Jorge Brito de corazón, el diamante negro. Tanto bachata, todo el mundo me conoce en las redes sociales, Jorge Brito como el diamante negro. Johnny Ventura, que Dios te tenga en gloria, a aquella familia que está hoy tan dolorosa, que Dios le ayude a tener su corazón, que Dios le ayude, le dé mucha paciencia para todas las cosas en la vida. Ya usted sabe, mis manos, yo soy hijo de Johnny Ventura, mucha gente no me conocía, pero siempre esa gente dejan un pollito por ahí, siempre dejan un pollito regado por ahí, pero nada, estamos aquí, toda la gente. Ellos no me conocen a mí, pero me van a tener que conocer pronto, porque esa herencia, ellos no se pueden quedar con ella solo, ¿me entienden? Ya ustedes saben, como lo pueden ver. A continuación, veamos el segundo video, donde el indolente bachatero, aclara la situación y dice que hizo todo para ganar seguidores y que lo conocieran. Yo subí eso, haciendo, buscando, buscando sonidos, buscando seguidores en Tito, haciendo para que la gente reconozca, ya que los altistas casi no conocen a uno, Anthony Santos, Raulín, Rodríguez, no conocen, casi no me reconocen. Yo subí eso diciendo así, como buscando, buscando algo para que la gente reconozca a uno. Pero si con eso yo lo ofendía, toda la gente, la familia de ese hombre, por favor discúlpenme mucho, ¿me entienden? Me disculpen mucho, porque eso era yo relajando, buscando seguidores en Tito y buscando haciendo videos. Pero yo pensé que eso no se iba a atender así, ¿me entienden? ¿Qué opinan ustedes? De nuestra parte, creemos que las autoridades deben poner un freno a este tipo de personas y tratar de darle un escarmiento mediante un castigo ejemplar para que nadie vuelva a repetir esta historia. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Es una aventura que Dios te tenga en gloria, a aquella familia que está hoy tan, que está tan dolorosa.